El simbiote. Pero yo te destruí. ¿Crees que un poco de refrigeración nos destruiría? ¿Nos atrapaste a otro ser humano? Alguien mejor dotado para nuestros dones. Y para nuestra misión, destruirte a ti por rechazarnos. Desde hoy, seremos veneno para Peter Parker y el Hombre Araña. ¡Somos Venus! ¡Tendrás que pasar sobre mí para llegar a Papá Dextro! ¡Hora de sacar la basura! Oye, ¿y nuestro almuerzo? Ah, no lo sé. ¿Comemos afuera? ¡Te veo allá! ¡El último al llegar paga!